Hola a todos desde Granada. Hoy vamos a hacer el problema 7 de óptica de selectividad física 2017. Leemos el apartado B. Sobre una de las caras de una lámina de vidrio de caras paralelas y de espesor 8 cm, colocada horizontalmente en el aire, incide un rayo de luz con un ángulo de 30 grados respecto a la normal. Calcule el tiempo que tarda la luz en atravesar la lámina y el desplazamiento horizontal con respecto a la normal en el punto de incidencia que experimente el rayo al emerger por la otra cara de la lámina de vidrio. C igual a 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1, n del aire 1, n del vidrio 1,5. En el esquema vemos que X es el recorrido que hace la luz en el interior del vidrio y D es el desplazamiento que nos pide el problema. 30 grados el ángulo de incidencia pero también es el ángulo de refracción cuando sale la luz del vidrio. 8 cm la espesor y los dos índices de refracción, n1 para el aire y 1,5 para el vidrio. Además me dan como datos que C es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, los dos índices de refracción 1 y 1,5 y me piden el tiempo que tarda la luz en atravesar la lámina de vidrio y el desplazamiento con respecto a la perpendicular. Bien, en principio aplicamos la segunda ley del NET para la refracción y tenemos que el seno de 30 dividido el seno de R es igual a 1,5 dividido 1. De ahí obtenemos el valor del ángulo de refracción, 19,47 grados. Este es el ángulo de refracción en el interior del vidrio. Mediante el coseno del ángulo obtenido podemos calcular la distancia recorrida por la luz en el interior del vidrio. Coseno de 19,7 será igual a 8 centímetros dividido a X, donde X es igual a 8,49 centímetros. Sabemos también que la velocidad en cualquier medio es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido por el índice de refracción. En nuestro caso sería 3 por 10 elevado a 8 dividido 1,5 igual a 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz en el interior del vidrio. Y como esta velocidad es constante y conocemos el recorrido y la velocidad, podemos deducir el tiempo. El tiempo sería igual a 0,0849 dividido 2 por 10 elevado a 8, lo que me da un valor de 4,245 por 10 elevado a menos 10 segundos. A partir de la tangente de 19,47 podemos calcular el desplazamiento. La tangente de 19,47 será igual a D partido 8. Obtenemos que D es igual a 2,83. Fijaros que los resultados siempre deben de ser lógicos. Incluso antes de hacer el problema sabríamos que el tiempo que tardaría la luz en recorrer el vidrio sería pequeñísimo. Y además que el desplazamiento también sería pequeño con respecto a los 8 centímetros. Adiós. 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 Gracias.